buenos días hoy vamos a jugar a little nightmares el capítulo 1 del dlc del niño y hay que nos pillan de Secrets of the Maw o algo así creo que se llama el dlc bueno estamos aquí en las camas que por aquí pasamos con Six recordemos por aquí no se ve nada y no podemos saber vamos a ver por aquí vamos a ir rapidito también no vamos a entretenernos demasiado uy ahí hay alguien huyendo y el mano es bonita detrás de él bueno ahí está vamos por aquí un barco bueno baja no recomiendo mirar bajo la cama hay una sanguejuela y sale y el ojito este no bien bonita forma de empezar el capítulo eh venga muriendo aquí como gilipollas porque yo lo valgo venga da igual aquí no hay logros de hacerlo sin morir así que venga cuidado no volvernos a caer venga vale vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar por aquí vamos más rápido venga 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 oye niña dónde vas dame dame esa dame esa linterna oye podemos salir juntos de aquí que va a querer esta salir de aquí conmigo aunque se empieza a cansar el pobre pobre chiquillo se cansa vale, por aquí bueno, a ver que digo yo por aquí a ver que si que puedo por ahí pero a ver, voy a salir por ahí arriba voy a pasar directamente por aquí de tontos, vamos ahí tenemos una botellita que es de estos coleccionables que no me voy a entretener a recoger porque ya tengo el logro o sea quien quiera ya sabe que está ahí un poco más creo que hay cinco o sea, las que vaya viendo las nombraré diré, mira, aquí está para así quien quiera opa 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 yo cuando estaba haciendo lo del logro de las botellitas que digo a ver si la chica esta tira la la sábana para este lado para poder pasar bueno, aquí no hay nada y nosotros siendo Six ya la teníamos de este lado quiere decir que el paso del chico es anterior al de Six pero cuando vamos vamos con Six y vemos la las camas está el chico en las camas entonces no sé aquí se me genera una una pequeña duda una encuentro un pequeño fallo o sea, a lo mejor tiene una explicación y y yo estoy dudando de algo no sé estoy generándome preguntas que no que ya tiene una respuesta lógica pero como no la conozco pues bueno a ver vamos a pasar por aquí y aquí está la linterna no sé me da que a la chica le ha pasado algo no precisamente bueno esperemos que a nosotros no nos pase hombre pues aquí hay un buen un buen reguero ahí de arrastramiento y wey ya vale ya sabemos lo que le ha pasado solo ha comido la sanguijuela adiós conmigo no a mí no me vas a comer que asco me dan la sanguijuela si hay hay atrás hay hay más no no dejadme dejadme no quiero ay ay mierda 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 no 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 que asco me dan ay que me dan escalifroides no lo aguanto ay déjame voy a apagar la linterna que si no estas seguramente seguían en parte por la luz no 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 a ver a ver a ver a ver dejadme 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 ay ay sube 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 joder que asco que asco que asco que asco vea aquí ya está uff coño venga tira por aquí un poco me gusta el agua en serio esto ese nivel de agua yo creo que que mama un poco del del inside porque tiene así un poco de ese rollo rollo inside uff venga no sé si hay manera de nadar más rápido pero ahí nos están siguiendo ya venga 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 corre venga corre venga corre ahí realmente eso no pilla de sorpresa del todo por el hecho del sueño que tiene el chico ahí ahí vemos algo ahí estamos viendo un poco la silueta y demás vale hay que bajar y bien más sanguijuelas en serio porque hay tantas venga vamos a dar un rodeo es que corren mucho por el agua corren demasiado a ver a ver a ver no joder si venga ay corre 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 a ver levanta la cabecita no te vemos no te vemos la carita bueno da igual no por aquí no hay nada tira bien por aquí por este tubito de aquí hay otra otra botella que bueno eso es otra manera una es un caminito ahí para para conseguir esa botella aquí está activamos la luz y la palanquita para que el agua suba así está bien venga y esto aquí está esto queda así y ahí está la botellita claro por aquí no se puede acceder hay que pasar por la parte de abajo bien vamos por aquí por aquí no se puede hay que ir aquí bueno la abuelita que es como se llama el monstruo este ya sabe que estamos aquí ahí hay otra botella estamos viendo que tampoco vamos a eh vale ahí están como ya nos han matado un par de veces una caída muy tonta y una aquí hay otra abuelita porque no creo que sea la misma vale esto como ya nos han matado un par de veces primero una caída y luego unas sanguijuelas no cago en todo sube chiquitín sube pero a ver pero a ver tío en serio ¿por qué? te habas agarrado ¿por qué no has subido? en fin pues por hablar yo pues como ya tal pues ahora vamos a intentar que no nos maten pues nada pues han tenido que matar otra vez en fin aquí aquí venga venga tira de aquí venga un poco de fuerza y ahí está y ahí está un poquito más ahí estamos venga por aquí al gancho vamos a balancearnos y para acá vale y ahora ahora tiramos esto aquí para que la abuelita vaya por ello y cuando vemos que tal corremos así se está entreteniendo ahí y a nosotros nos deja no tranquilos tranquilos no nos está dejando ha corrido como una puta vale aquí aquí hay un logro también que es esta bolita de aquí esto encestarlo ahí en en el cubo este o lo que sea entonces vamos a hacerlo por diversión y ya está bueno se intenta voy a intentarlo otra vez y si no se queda como que es así joder macho quiero hacerlo quiero hacerlo pero ahí está y salen ratas bueno este me apetecía las de esto las las botellas no pero esto me apetecía enseñarlo opa por aquí el tablón este a ver venga corre 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 ahí estamos y ahora en el tarro este ocurre lo que tanto me gusta a mí tanta gracia me hace que es lo siguiente ole otra sanguejuela claro en serio tiene que estar ahí una puñetera sanguejuela custodiando de una llave corre 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 y a tomar por todo ahí te quedas sanguejuela sigue subiendo vale y esto hay que tirarlo si nos deja cogerlo claro a ver hay que tirarlo aquí y hay que desactivar esto porque si no nos vamos a pegar un calambrazo bueno bonito interesante divertido y vamos va a saltar chispas a ver esto así aquí más o menos y este aquí voy a tirar ese un poquito más aquí así perfecto y ahora que vuelva el agua a ver si lo hacemos bien no 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 estoy torpe hoy estoy jodidamente torpe de verdad pero bueno en principio esto está en su sitio así que venga uno dos tres perfecto tenemos una ratita vamos a llevarla con nosotros cuidado con este agujero que no es por donde hay que ir es un agujero de muerte y destrucción así que venga ratita ¿por qué por qué llevas la rata? pues mira porque me apetece porque es mi amiga vale no se puede subir por aquí ¿no? no no es nada lo de la rata simplemente porque me apetecía mira la amiga aquí la yaya ahí la granny la bolita vea sí úndete anda úndete capuya sube venga me va a pillar me va a pillar me va a pillar como si lo viera un gatillo estoy torpe estoy muy torpe estoy estoy jodidamente despistado yo y con esto vamos a ver por aquí no sube pero ¿por qué no subes? mamón ¿en serio? ¿por qué no ha subido? a ver cuando soy yo que soy que estoy torpe como antes lo admito y punto pero cuando es este capullo que no sube por donde debe eso sí que no lo voy a admitir ni de coña de verdad ¿eh? anda ves allí ves allí perfecto yo tiro por aquí creo que no pienso tolerar de verdad lo ideal es tener el botón de 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 agarrar cosas venga ya hombre esto esto de que va en serio esto de que acaba de ir porque mira que yo he hecho esto 25 millones de veces 25 no pero como mínimo 4 este esta fase y no y ahí no me atrapaban ¿eh? ahí a mí no me atrapaban me va a volver a pillar como si lo viera de verdad que telita con el tema con el asunto este venga a ver así venga ahora vaya hostia se mete la bolita por eso venga ahí está por aquí vale sí por aquí claro yo es que siempre iba creo que por no claro iba por aquí no bueno allí en ese lado hay otra botella ya lo aviso ya lo adelanto ya lo digo vale si es por aquí por aquí vale bueno a ver uepa vale a ver creo creo que por aquí creo que por aquí también había algo no puede ser otra botella o algo ah no es la palanca vale perdón es que a ver si me lo he pasado un par de veces pero no me acuerdo de todo a ver las cosas como son o sea de todo no me voy a acordar bueno ha caído ahí entonces hay que bajar el nivel del agua y cogemos esto aquí está bien aquí arriba perfecto y ahora esto vamos a ponerlo aquí pegadito bueno a ver voy a intentarlo poner en medio para poder ir desde un salto a ver lo más que quede bien centrado por venir a ver ahí así perfecto y aquí así entonces subimos volvemos a activar esto para subir el agua venga venga y a ver así y venga no cago en todo vamos vamos a ponerlo un poco más para acá a ver que lo parió de verdad ya le vale venga agua para abajo esto esto fuera esto fuera donde está la mierda del aquí aquí como te caigas como te caigas la tendremos te lo aviso venga vuelve a subir el agua vuelve a subir el agua coge la manivela coge la tu puta madre ya la paciencia empieza a alcanzar su punto crítico eh así que por favor bien ahora desde el otro lado por favor que así puedo seguir corriendo más fácil y aquí cuando esté a tope de todo corre corre y corre 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 ahí mírala ahí en el sofá que estaba tan tranquila la abuela venga aquí por aquí ahora sí venga lo dicho botón botón de mierda me he equivocado de agarrar nunca 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 hay que soltarlo en este caso mientras de nada porque en cualquier cosa te puede servir vale entonces activamos aquí la luz hay una tele bien bonita y esto y esto iba para algo sí para aquí esto que no sé ni qué hace ah sube el volumen sube el nivel de agua perfecto entonces caemos aquí bien no me acordaba yo ya de algunas cosas vale entonces ahora ya lo hemos visto antes nosotros nos hemos electrocutado así que no hay que ser muy inteligente para imaginarse lo que hay que hacer antes de que se cargue la mierda claro ala ya está y ahora podemos pasar que ya nos electrocutamos nosotros ya han saltado los plomos bien pero eso todavía no acaba aquí bien aquí hay una botellita para quien la quiera vamos a subir vamos a subir pobrecito se nos cansa vamos a subir más aquí hay esto pero esto no hace nada no no es ninguna botella es decoración hay y vamos a subir a subir a subir a subir mucho hay manos bonitas bueno realmente me he escapado pero de esas manos bonitas pero bueno ahí estamos ahí tenemos a Six y ahí estamos nosotros y ahí se acaba este episodio espero que os haya gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros dejar algún comentario sé que me han quedado mucho muriendo por gilipolleces lo siento y nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias Gracias.